En este episodio de Un Mundo en Movimiento, el director para América Latina y el Caribe de ONU Habitat nos acompaña para hablar sobre migración y ciudades. Una ciudad que construye condiciones de buena articulación y convivencia para sus propios habitantes ya está preparada para recibir al migrante. Les damos la bienvenida a Un Mundo en Movimiento. Hoy estaremos hablando sobre la migración hacia las ciudades y sobre los retos y desafíos que ofrece la migración hacia las ciudades. Tengo el gusto de saludar a Elkin Velázquez, nuestro experto en el día de hoy, director para América Latina y el Caribe de ONU Habitat. Yo quiero comenzar preguntándole a Elkin en qué consiste la planificación y la gestión de las ciudades y qué rol entran a jugar las personas migrantes. Elkin. Los migrantes, las migrantes son esenciales en el desarrollo de las ciudades. De hecho, ciudades exitosas en el mundo son y han sido aquellas que han podido integrar de la mejor manera posible a la población migrante. Una ciudad exitosa es aquella que se planifica bien y la planificación tiene que ver con anticiparse, con imaginar cómo es que va a facilitar, a construir las condiciones apropiadas para que los migrantes, también los raizales, puedan beneficiarse de las oportunidades y de los servicios que brinda la ciudad. Esa planificación, al menos en ámbitos territoriales y espaciales, tiene que ver adicionalmente con prever los espacios apropiados para poder alojar, acoger a la población raizal creciente y a los inmigrantes en las mejores condiciones posibles en términos de lo que nosotros denominamos el derecho a la ciudad. De manera paralela, estamos hablando del importante rol que juegan las personas migrantes en las ciudades, sobre todo cuando hablamos de su contribución positiva. De hecho, la nueva agenda urbana, un documento adoptado por los Estados miembros de las Naciones Unidas durante la conferencia Habitat III, que se realizó recientemente en Quito, hace referencia a todas las personas migrantes independientemente de su estatus migratorio. Marco Peñalosa es un migrante peruano que nos acompaña en Argentina. Marco, me gustaría saber desde su experiencia como migrante en Buenos Aires, ¿cómo describe la contribución de las personas migrantes a las ciudades? La mayoría de nosotros venimos a las ciudades de destino entre los 40 y 20 años aproximadamente. Esto significa que venimos en un momento de mayor productividad que cada uno de nosotros tiene. Una vez que los migrantes empezamos a trabajar generamos riqueza, se distribuye y circula en toda la comunidad local. Por supuesto, esta riqueza podría pensarse de una buena manera, gestionada de una manera adecuada, podría representar un desarrollo específico en lo que tiene que ver con lo económico y lo social inclusivo. Por otro lado, los migrantes, desde el hecho de llegar, una vez que ya llegamos al país, empezamos a pagar impuestos. Incluso cuando trabajamos, empezamos a pagar impuestos por nuestras actividades remuneradas. Estos impuestos ayudan a costear y a sostener todos los servicios públicos y los bienes públicos, que no benefician solamente a los migrantes, por supuesto benefician a toda la colectividad local. Rosa Cristina, ¿usted considera que se están dirigiendo bien los esfuerzos hacia la planificación de las ciudades más inclusivas, sobre todo para las personas migrantes? Indiscutiblemente, yo sí creo que la parte de cómo las personas migrantes llegamos a los diferentes países está muy permeada por la forma en que el mismo país hacia donde llegamos está en condiciones de desarrollo para su misma población. Yo vivo en Ciudad de México y pues es una ciudad totalmente diferente a las otras ciudades por donde las personas migrantes que van en tránsito hacia Estados Unidos, por ejemplo, recorren. Son unas características muy particulares, muy diferentes, pero que están muy arraigadas en cómo nuestros países se están desarrollando integralmente para poder dar respuesta no solo a las personas migrantes que llegamos, como es mi caso, que es un entorno profesional, sino a las personas migrantes que vienen en otras condiciones económicas o que están de paso y que necesitan otro tipo de atención. Yo quiero preguntarle a Elkin, ¿cuál ha sido el progreso en términos del involucramiento y compromiso que se ha venido logrando con los gobiernos locales y también regionales para justamente lograr una efectiva planificación de las ciudades? Sí, estamos en un momento muy importante después de hábito tres, que fue la conferencia con mayor participación de las conferencias globales, mayor participación en los últimos años, incluido de los gobiernos locales. De hecho, por primera vez en la historia, una conferencia de Naciones Unidas le dio participación permanente, constante, con ideas a los gobiernos locales. Y esto lo que hace es reconocer precisamente ese papel de los gobiernos locales imprescindible en el desarrollo económico y social local. Y quien dice, por supuesto, desarrollo económico y social local, dice también, como lo mencionábamos antes y tal vez lo mencionaban ya Marco y Rosa Cristina, crear las condiciones apropiadas para que la población migrante pueda sentirse incluida en un determinado territorio local, pueda sentirse parte. No es que la ciudad se prepara exclusivamente para el migrante. Si una ciudad está preparada para brindar el derecho a la ciudad, para brindar condiciones de convivencia a sus propios moradores, a sus propios habitantes, sin distingo de nuevo de clase social y buscando siempre esa integración, ya se está preparando para recibir a los de afuera. Otros países han desarrollado mecanismos para recibir al migrante inversionista. Por ejemplo, recuerdo, la ciudad de Medellín tiene un esquema preparado para recibir al migrante inversionista que llega en temas de innovación. Ecuador, por ejemplo, lo que establece como planteamiento general es no poner trabas a que la gente llegue y se instale y sea, digámoslo así, absorbida directamente por lo que ya está establecido, instalado en Ecuador. Entonces, yo diría que el corazón de todo es una ciudad que mantiene una política de construcción, de convivencia, de inclusión social, está preparada para recibir migrantes. Así es, Elkin. Y justamente usted acaba de abordar un tema muy importante que es el tema de la diversidad y en ese sentido la diversidad es todo un reto. ¿Cómo transformar entonces la diversidad urbana en ventajas sociales y económicas? Quisiera que nos contestara eso, Elkin. Esa pregunta es absolutamente importante porque puede también ocurrir que una ciudad reciba inmigrantes pero se van segregando y uno hasta diría que el comportamiento natural del ser humano apunta a aglomerarse por características de homogeneidad. Bien, lo que tiene que hacer una alcaldesa o un alcalde es construir las condiciones de urbanismo y las reglas de juego para que la diversidad resulte en algo positivo. Hay que generar las condiciones para que haya, para que exista mezcla de grupos sociales en los barrios. No es difícil hacerlo. Lo que se requiere es tener eso como el objetivo y a partir de ahí utilizar los instrumentos de la política pública, de urbanismo, de espacio público, de vivienda, de acceso a los servicios sociales para que esto pueda ocurrir. Cuando nosotros hemos viajado, estoy seguro que ustedes han tenido esa experiencia, ciudades mucho más desarrolladas, lo que muchas veces se nota es que no hay necesariamente esa separación entre ricos y pobres. La clave es el espacio público. Hay que construir espacios públicos, hay que construir infraestructuras sociales, infraestructuras públicas que tengan las mismas condiciones de dignidad y de comodidad para todos. Lo que sí empezamos a notar en los últimos años es que hay, han habido visionarios y visionarias en la región, alcaldes y alcaldesas, que han comenzado a cambiar las cosas. Todos hemos escuchado hablar de lo que ocurrió en Quito con los espacios públicos, de lo que se hizo en Medellín con las intervenciones de urbanismo social, o lo que se hizo en Aguascalientes en México, o lo que ha hecho Rosario en Argentina en el crecimiento en algunas áreas nuevas. Todo lo que hizo San Pablo con un plan maestro absolutamente incluyente desde el punto de vista urbanístico. Tenemos, digamos, una preexistencia muy grande, no es fácil redesarrollar las ciudades latinoamericanas, pero por otro lado hay un acervo importante de recientes y buenas experiencias que si las retomamos y las llevamos a escala seguramente nos van a permitir tener 20 años distintos de aquí en adelante. Así es, Selkin. Hablamos entonces de la planificación de espacios urbanos que proporcionen, por ejemplo, acceso a los servicios básicos para todos y que proporcionen igualdad de oportunidades para todos, incluyendo, por supuesto, las personas migrantes. Álvaro Fuentes es un migrante guatemalteco en Colombia que vive en una ciudad relativamente pequeña, no tan grande como puede ser una ciudad como Bogotá o Medellín, que son ciudades muchísimo más grandes. Y me gustaría que nos hablara sobre su experiencia como migrante y sobre las oportunidades que aún, estando en una ciudad medianamente pequeña, ha tenido como migrante. Álvaro. Yo no creo que las ciudades pequeñas en Latinoamérica tengan planeado un tema de igualdad de oportunidades para migrantes porque somos un grupo bastante escaso. Yo aquí, en una ciudad como Manizales, me considero como una curiosidad. Es difícil encontrar a alguien de otro país acá. Mi experiencia personal en cuanto al tema de oportunidades ha sido en general buena. Aquí, en todos los ámbitos en los que me he manejado, nunca se me ha negado alguna oportunidad. Se me presentan oportunidades laborales. Por ejemplo, en el tema de emprendimiento, que es un tema en el que yo estoy actualmente, aquí hay una organización que apoya el aprendimiento tecnológico y para ingresar no me pusieron ningún problema. En la medida en que los migrantes van siendo una parte más grande de la población, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué darle igualdad de oportunidades a alguien que viene de fuera y no debería tener privilegio el nativo? Yo no tengo ni una posición ni la otra. Tal vez ustedes que trabajan en el tema pueden dar una apreciación sobre ese tema. Bueno, ¿será que los migrantes merecen o no merecen una oportunidad igual? Usted acaba de mencionar algo muy interesante, Álvaro, y tiene que ver con la narrativa tóxica en torno a la migración, que es una narrativa que prevalece actualmente y que está ligada muchas veces a la estigmatización. Yo creo que hay desde las instituciones que nosotros lideramos, pero también desde la sociedad civil, la gran responsabilidad de trabajar en pos de la inclusión, del respeto y de evitar al máximo las ideas del miedo al otro. Lo que normalmente los migrantes, los que llegamos de afuera, hacemos en estas ciudades es que nos integramos. Y eso también creo que hay que aplicarlo no solamente para el migrante calificado, calificado me refiero a que pasó por una universidad. Los que llegamos también sin una calificación universitaria aportamos una cultura. La contribuimos a un espacio. Estoy seguro que marco la cultura peruana que tú has transmitido en tu entorno, en tu barrio, en tu ámbito de trabajo. Todos la aprecian. Hay una riqueza mutua en términos culturales. También sabemos que muchas personas de ingresos bajos migran y contribuyen en otros espacios, por ejemplo, con trabajos que los locales por diferentes motivos no alcanzan a desarrollar. Entonces también creo que hay que desmitificar esa idea de que el migrante tiene que ser alguien solamente que pasó por la universidad. Todos los que tienen la posibilidad de migrar, todas las ciudades que tienen la posibilidad de recibir, de acoger. Personas que llegan de otro lado se van a beneficiar. Y yo creo que ese es el propósito clave en este momento histórico de América Latina, es ayudar a que esa idea tradicional de integración vaya más allá de la retórica y se aplique en lo local. Gracias a todos por esta conversación que nos lleva básicamente a confirmar la relevancia que la movilidad humana tiene como un factor muy importante de la urbanización y justamente a ratificar los retos y oportunidades a los que nos referimos al hablar de migración hacia las ciudades. Muchas gracias y hasta un nuevo episodio de Un Mundo en Movimiento.